¿Qué es un hogar médico? Un hogar médico es donde usted recibe toda la atención médica que necesita y mantiene una relación continua con su médico y el personal de apoyo. Nos aseguraremos de que tenga acceso a los servicios adecuados con el equipo de atención adecuado para satisfacer sus necesidades de salud. En su hogar médico, recibirá una atención de alta calidad, centrada en la persona. ¿Cómo encuentro un hogar médico en Harris Health? Cuando llame al centro de citas de Harris Health, podrá elegir el centro de salud que más le convenga en función de su ubicación o de sus necesidades específicas. Este será su hogar médico, donde su médico de cabecera, junto con un equipo de atención, lo ayudarán a elaborar un plan para manejar su salud. Puede cambiar de ubicación o de proveedor en cualquier momento. ¿Cuáles son los beneficios de tener un hogar médico? Su hogar médico dentro de Harris Health será su punto de acceso a todos los servicios de nuestro sistema de salud. Nuestros centros están totalmente equipados con laboratorios, servicios de radiología y farmacias para su atención de rutina. Su equipo de atención puede incluir varios miembros importantes para ayudarle a mantener su salud. Su médico de cabecera lo apoyará en su plan de atención médica. Un especialista en nutrición para enseñarle sobre una alimentación sana y ejercicios para controlar el peso. Un enfermero especialista en educación de pacientes para enseñarlo a autocontrolar afecciones como la diabetes o la hipertensión arterial. Un gestor de atención o trabajador social para ayudar con sus necesidades sociales relacionadas con la salud, como el acceso a alimentos o asistencia con servicios públicos que pueden favorecer su salud. La mayoría de los centros de salud ofrecen vacunas, servicios sociales y de salud mental y conductal. Algunos también tienen atención oftalmológica y dental. Con un hogar médico, su doctor puede ponerlo en contacto con nuestras clínicas especializadas para tratar afecciones crónicas como alergias, diabetes, hipertensión, artritis o cáncer, entre otras. No se preocupe. Con Harris Health como su hogar médico, su doctor lo derivará a clínicas especializadas cuando sea necesario. Y el equipo de atención hará un seguimiento con más pruebas y citas. Si tiene alguna preocupación de salud y no sabe qué hacer, la línea telefónica directa Ask My Nurse está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrá hablar con uno en personal de apoyo que le recomendará si debe acudir a su centro de salud, a nuestras clínicas de atención el mismo día o al centro de urgencias de un hospital. Llame al 713-634-1110. Si tiene una urgencia en la que su vida no está en peligro, como un dolor de estómago o garganta, puede ir a nuestras clínicas de atención el mismo día. No necesita cita previa. Llame al 713-218-2697 para más información o conocer la disponibilidad. Además de los centros de salud y las clínicas de atención el mismo día, tenemos dos grandes hospitales para la atención de urgencia. Dependiendo de la gravedad de sus síntomas o lesiones, puede que lo atiendan en el centro de urgencias o lo admitan en el hospital. Con varias instalaciones en todo el condado de Harris, tenemos cubiertas todas sus necesidades de atención médica. ¡Estamos para servirle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!